Esmeraldas se prepara para vivir Marimba y Carnaval Esmeraldas 2018. Una gama de actividades organizadas por la Alcaldía de Esmeraldas buscan la atracción de turistas nacionales e internacionales, a disfrutar de los mejores carnavales en la provincia verde, que ofrece paisajes, playa, sol, arena, gastronomía y bailes tradicionales de la cultura esmeraldeña. En estos carnavales 2018 rendiremos honor a la Marimba, declarada Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad, así como sus cantos y bailes tradicionales. En rueda de prensa, el alcalde Lenin Lara Reba de Neira junto a su esposa Estefanía Santander, Víctor Orrellana, presidente de la Cámara Provincial de Turismo, el concejal Alex Estupiñán, Diana Guzmán, directora de turismo, David Granado, director de cultura y Alen Socañizares, reina de Esmeraldas, oficializaron la agenda de los mejores carnavales que te ofrece la bella Esmeraldas. El sábado 10 de febrero empezaremos con el pregón mitológico que abrirá estas fiestas y que partirá desde la Plaza Cívica. Ahí mismo tendremos el establecimiento del Marimbódromo, Marimbódromo que estará ubicado en la bajada de la calle Puerto Rico, precisamente hacia el sector del Rompeolas, donde estará instalada toda una propuesta de tribuna para la participación y mejor visión del público que asista a este evento y consecuentemente también tendremos instalada pues la tarima mayor, la tarima final que permitirá que haya específicamente esa presentación final de los grupos que sean calificados y que serán calificados en este Marimbódromo. Finalmente terminaremos eligiendo a una reina del carnaval como cierre, como broche de oro de la jornada del sábado 10 de febrero. Tenemos el domingo 11 de febrero el evento artístico Yo Soy Esmeraldas que se va a desarrollar en los sectores del sur, en el entorno del arbolito. Además también tendremos el festival acuático en el malecón de Tachina donde tendremos participaciones de esquíes, de Weybor, concursos nacionales, una competencia nacional de Weybor utilizando nuestro río y por supuesto también Jet Ski que son las motos acuáticas. El lunes 12 de febrero aquí mismo en este malecón, en esta playa de Las Palmas vamos a desarrollar el evento que se llama como el corbiche más grande del mundo. La propuesta es hacer el corbiche más grande del mundo. Uno de los eventos más esperados por la ciudadanía y el país es el festival Aquí hay rumba. El alcalde destacó que contaremos con una gama de artistas locales e internacionales porque Esmeraldas se lo merece. Tendremos finalmente del día lunes el tercer festival Aquí hay rumba, aquí hay rumba en las afueras del estadio Folke Anderson donde ya se está preparando, bueno ya en los próximos días daremos a conocer los nombres de los artistas que se presentarán el martes 13 de febrero, festival del humor en la playa de Las Palmas, malecón playa de Las Palmas. Tendremos festival del humor con aquellos cómicos nacionales y locales que siempre tenemos de muy buena calidad entregando ese momento de hilaridad, de alegría, de disfrute a la familia y también se cerrará con la premiación y con la parte final de las competencias deportivas que se desarrollarán a lo largo del periodo del carnaval. Víctor Orellana, presidente de la Cámara de Turismo de Esmeraldas, señaló que el trabajo que se realiza desde la municipalidad permite que sean miles los ciudadanos que sin duda lleguen a Esmeraldas durante esta temporada. Para quienes conformamos la Cámara Provincial de Turismo es una satisfacción inmensa saber que coordinados con el señor alcalde, con nuestras autoridades estamos trabajando. La meta propuesta por la Cámara Provincial de Turismo de Esmeraldas es convertirle a nuestra querida ciudad en un destino turístico y en parte ya lo hemos logrado con el trabajo constante y permanente de quienes conformamos esta Cámara y hoy con el apoyo de usted señor alcalde, con ese dinamismo, con la juventud, con el trabajo que usted ha ofrecido y ha entregado a nuestra querida ciudad, vamos a lograr el momento que logremos nosotros convertirle a la ciudad de Esmeraldas en un destino turístico, hemos ganado todos porque el turismo es muy amigable con todas las actividades económicas que se puedan realizar en nuestra ciudad. En tal virtud, señor alcalde, me queda felicitarle, agradecerle esta unidad que tenemos con la Cámara Provincial de Turismo y lograr nuestro objetivo porque queremos que nuestra ciudad de Esmeraldas sea ya destino turístico nacional e internacional. Sin duda alguna, Esmeraldas es tu mejor elección. Ven a Esmeraldas a disfrutar de nuestra hospitalidad, de su playa, de su malecón, de la gastronomía y la cultura viva del pueblo afrodescendiente. En este feriado, Esmeraldas te espera. Gracias. 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 Gracias.